Mirá, a nosotros es una preocupación que ya la venimos analizando desde hace bastante tiempo. Yo sé que los procesos de agriculturización, muchos buscan la eficiencia con el uso de diferentes tipos de agroquímicos. Lo que pretendemos y estamos estudiando con la COPROSAVE, como así también con el Colegio de Ingenieros Agrónomos, la Facultad de Ciencias Agronómicas, ver de instrumentar medidas que permitan un uso adecuado y racional de los agroquímicos y que haya una rotación adecuada para evitar una saturación y capacidad de depuración que tiene el suelo. Lo que nos preocupa es que ante, digamos, análisis que hemos estado realizando en diferentes muestras, si bien son muy pocas, pero empezamos a encontrar algún tipo de traza en aguas subterráneas de residuos, digamos, de estos agroquímicos. Lo cual esto no tiene que llevarnos preocupación porque está muy por debajo de los estándares aceptados, ¿no es cierto?, a nivel internacional, pero sí nos está abriendo una luz amarilla que algo está pasando. ¿Y a qué hubiera aparecido esa muestra? Bueno, estos son sobre todo lo que es la zona norte de la provincia, ¿no es cierto? Pero como te digo, no es para alarmar, sino es un indicio y que nosotros lo hacemos público para crear una conciencia, ¿no es cierto?, no solamente en la población, sino también en los productores, en los aplicadores de agroquímicos que hay que tener un cuidado para evitar que sigamos teniendo un suelo limpio como lo tenemos hoy, ¿no? ¿La provincia no tiene una legislación al respecto? Sí, hay una legislación, pero incluso también a nivel municipal de dónde y hasta dónde se tiene que fumigar. Pero yo creo que debemos avanzar mucho más en la aplicación a la legislación o en crear nuevas medidas para generar controles mucho más eficientes. Y en esto no nos tenemos que quedar y tenemos que apuntar a un futuro de producción de alimentos limpios y sobre todo la PAMBA, que es productora de alimentos, esto tiene que estar defendiéndolo.